Soy Ana María Ferrer Mendoza, maestra de aulas hospitalarias y en este caso directora del equipo de atención educativa hospitalaria y domiciliaria de la región de Murcia. Ana, ¿qué tal ha ido el proyecto? El proyecto ha ido fenomenal, nos ha encantado, nos ha motivado, nos ha hecho... teníamos unas cuantas tablas por aquí que no sabíamos qué hacer muy bien con ellas, pedimos ayuda al GITE y él nos la concedió así y a través de ellos hemos descubierto una herramienta con muchísimas posibilidades dentro del trabajo que llevamos a cabo en aulas hospitalarias con los chavales que aquí tenemos. Una pregunta, nosotros tenemos una historia de investigación y de trabajo juntos y de aprender mutuamente muchas cosas. ¿Qué crees tú que este proyecto le ha aportado a esa historia? Pues este proyecto ha supuesto un nuevo enganche porque había habido un parón ahí y en nuestro afán de querer seguir investigando, conociendo y haciendo cosas, contar con vosotros nos ha servido para enganchar de nuevo y para querer continuar y abrir nuevas posibilidades. A través de vosotros sois nuestra plataforma para conocer lo que se está haciendo, lo que podemos hacer a nivel nacional, europeo, mundial y queremos seguir con esta historia de engancharnos en este proyecto de las nuevas tecnologías y seguir trabajando en ello. Ana, tú que estás desde el principio y que eres la directora, muchísimas gracias por todo. A vosotros, siempre.